Por cierto, yo iba a decir 3, 2, 1 y me acuerdo de una cosa. Ah, bueno, es que no sé si ustedes sepan. Entonces no vieron a Carly, nunca. Yo sé. ¿Tú te acuerdas del episodio donde fue a la casa de un niño y le dio tapenave? ¿Qué? ¿Le dio qué? Tapenave, que el tipo no tenía ni puta idea de que era esa vaina. Ni nosotros. Bueno, yo hoy lo descubrí. Hay tapenave en mi nevera. Es como una crema de aceitunas con alcachofo, una cosa toda rara. No me gusta como sabe, pero me dio mucha risa porque dijo, oh por Dios, por fin. Después de 15 años es que lo termino a entender. Ya sé qué coño es el tapenave. Desde los bosques hasta los desiertos. Buceando por los mares más profundos. Y recorriendo las más oscuras cuevas. Esto es Antle Stories. Goliat. 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 ¿Qué? Hay fricas de todo el mundo. Aquí soy el paso de Free Carmin trayéndoles un nuevo capítulo de Antle Stories. Goliat. Goliat. Bien. Pues estamos aquí en el monumento porque se nos había olvidado algo súper importante. Que era dejar esas esmeraldas que habíamos conseguido en su momento. Voy a ponerlas por aquí en el cofrecito. A ver. Tenemos. Uy. Nos hacen falta muchas por lo que estoy dándome cuenta. A ver. Tenemos la 35 y la 40. A ver. 32, 3, 4 y 5. Estaba aquí. 26, 37, 38, 39 y la 40 va aquí. Vale. Pues nos falta la 33, la 34, la 36, la 37 y la 38. ¿Dónde está? No tengo ni la más mínima idea. Ya nos tocará buscarla después. Ya después la buscará. Venga, los juegos artificiales. Muy mal, no los avisaste cuando los pusiste. Entonces pues no puedo. Llevo un rato diciendo voy a poner esta aquí, voy a poner esta acá. No falta esta que sé qué. Mentira, mentira, mentiroso. Estaba tratando de acordarme de la canción del mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Ya, vale. ¿Qué te pasa? Dios mío, casi me matas. ¿A dónde se fue? ¿La expulsaste, auto? Es un dementor, la expulsaste. Ya, que me queda muy poca vida. Bueno, vamos a seguir que ya en el capítulo anterior habíamos descubierto algo muy interesante. Habíamos llegado al end. Cuando decíamos que sí íbamos al end y lo decíamos de broma, no es que en serio íbamos al end. Al final se hizo realidad. Pues sí, bueno. Este hueco de aquí, si no lo vieron, es el camino para la... Amin, di que nunca vas a ser listo, a ver si se cumple y el contrario. Mordina, cállate. Bueno. Chepuzón, coño, no salió el chiste. Chepuzón, ahora sí. Chepuzón, coño, 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 Bien, estamos en el infierno Digo, en el fin del infierno En el infierno final Sí, eso, el infierno final Bueno, ¿nos tomamos ya la poción? Infierno final Espera Pónganse armadura primero Contra armadura En fin, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos la poción ya? No, hay que aprovecharnos hasta el final Antes que nada Quiero ver si esto funciona Ay, mira, sí Bueno, claro, quedamos en el nether Pues eso funciona Bien, ¿cuál es el tan ahora? Porque podemos hacer caminos de oxígeno ¿Es verdad? Auto es inteligente, debíamos traer todos agua De hecho, deberíamos hacerlo, ¿sabes? Deberíamos hacer todos como auto Yo creo que deberíamos devolvernos Y buscar todos cubos de agua Porque si nos serviría bastante Sí, hay hierro de sobra Vale Vale Vale, pues nada Tenemos agua ahora, sí Pues bueno Vamos Ok Tengo miedo ¿Ya bailan las pociones, no? No, porque ¿Para qué? Todavía no vamos a tocar El... 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 Ajá Intencionalmente Tómasa la de fuego La de fuego y la de fuerza ¿La de fuerza también? ¿Qué? Sí, sí, sí Si nos quedamos a la lava Yo no veo sentido a eso, eh Yo no veo sentido a eso Uy, casi le pego a un big man Mierda Mierda ¡Chocorro! ¡No! Esto Un enderman me quiso atacar Porque el creeper explotó Por arming No, solo estaba haciendo el puente por cerca ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Uy! ¡Maldito! ¡Ay! Estoy rodando la isla A ver si veo algo ¡Socorro! Yo voy a morir desde ya ¿Sabéis? Yo solo sigo auto Aunque ya perdí auto No lo estoy siguiendo Ah, ya lo vi Y... Explatos tiene... Mira, aquí viene a spawner Muerto ¡Ay! ¡No! ¡Hijo de tierra! Muchos bichos No le pongo a llenar los pitmans, ¿vale? Obviamente ¡Uy! ¡Qué like! ¡Qué like! Aquí viene a entrar Aquí viene a entrar Aquí ya Ya me he perdido Ya, barremos un segundo Que tengo un lag Que no tiene ni la más mínima idea Y no puedo ver nada Yo estoy en la parte de atrás Vale, yo ya voy De la pirámide ¡Buah, Dios! Me van a matar Ya ¿De qué pirámide? De la pirámide donde entrábamos ¿Pero por qué se fueron por detrás? Mira, mira allí Yo estoy oyendo, ¿vale? Ya te veo Ya te veo ¿A dónde estabas oyendo? Sí, pero me estaban a punto de matarme Espera Mordina ¿Qué haces allá? Vi el puente de obsidiana Y dije Seguro que vinieron por aquí Y vine O sea Está en toda la isla de enfrente Es que Es que Vale, dame un segundo auto Yo ya voy para allá Un segundo, no spawner Vale, ya te vi La cosa es que Mordina Está como un poco complicada No, no Yo, yo Complicada ¿Desde cuándo? Yo Estoy perfectamente bien Solo que en esta isla Está llena de esqueletos De spawners De esqueletos Y claro Es como peligro Ya Tenía que haberme traído la pala Una cosa será que Falta pala Tuve una otra dirección No, no, por ahí ¿Por acá? ¿Ajá? Por allá Bueno, bueno Ah, vale Que aquí hay una esmeralda ¿Dónde? Pues Detrás de la casa Y cositas Ah, mira Tengo manzanas de oro Me voy a llevar esta Sí Qué poca organización Qué poca organización Tú eres la que se fuiste Espérate ¿Por la parte de atrás De dónde? Yo no veo Espérame Sí Sí, pero no veo Ah, mira Tich Esta está ahí Vale Esta es la 41 Bueno, la voy a dejar ahí Luego la vinimos a buscar O sea Uh, vale Vamos por ahí Vale Voy a comer una manzanita Esta Aquí hay como un spawner Sí, ya lo vi Que me muero Ya lo he Ya lo he Sí, ya lo he Madre mía ¿Cómo puedo escuchar tanto? ¿Cómo puedo escucharlos tanto? ¿What? Ay, tengo fire spec Yo no sabía Vale Este lugar me está dando mucho lag En serio ¿Tú crees? Vale Sí, por aquí Hay otro spawner Sí Listo La primera Vena El spawner A ver Muérense Putos Vale Aquí ya creo que no hay nada Pero la pirámide Es para Exponer muchas cosas Sí Ya me estoy dando cuenta Bien Bien Esto de los tacos Me parece súper extraño Muestra que aquí hay algo ¿Si traje los tacos? No creo que hay nada Pues nada Pues nada Ah, gracias Uy, que me buggeé Me buggeé Me buggeé Me buggeé Vale, ya Así que vamos a ir buscando ¿Aquí había uno? Ah, sí Hace rato Muérete Es esta la primera isla No me imagino las demás No hemos llegado a la intersección Que es lo peor Ya que revisamos la pirámide O sea, ahí spawner Debe a ver Porque no Me parece súper raro Que haya tanto Tanto bicho por aquí No tengo zoom Ya voy Mira, ahí está mordido Pero hice una escalera La escalera es posible Ahora no puedo Ah, vale Aquí no se puede hacer escalera Claro que no se puede hacer escalera ¿Qué te esperabas? Que si se pudiera ¿Qué te esperabas? Ya Venga, sigamos el camino de Nuestro camino ninja Ay, madre Ahora Espérate Ay, tengo miedo Sí, pero spawnerán muchos A pesar de que no hay spawner Ya no tengo la poción Uy, yo tampoco Yo me iba a lanzar Y dije Vamos Y no tengo Toma Toma No, sí Déjame No tomo yo Vale Gracias por pasar de mí Señor zombie Muy amable Pero este no está pasando de mí Vale Y la de fuerza La de fuerza es muy importante Porque es que nos matamos De casa Puñeta Perdón Nada, nada Estoy bien Estoy bien Estoy bien No estoy preparada Uy, casi le pegó el pigman No lo vi No estoy preparada para esto ¿Será que debíamos traer antorsas? Un puente Pues ¿Yo traje? Ay, yo no traje Ya, déjame hacer Mira, aquí Aquí hay unos spawner Vale, ustedes vayan Corre Corran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Los pigman Corran la cabeza Corran Ya me fui Pero este no me está viendo Corran, corre, corre Corran 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 Ni me di cuenta Que sucedió Pero vale ¿Qué pasó? Un esqueleto Le disparó Un Corran 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 Bueno, yo estoy aquí En esta zona de arenas Hay un spawn Todo Sí, ya lo vi Todo Todo Aquí también hay Hola, señor Bienvenido a Jackass Hola Vale, aquí hay otro Vale, ahí rápidos Uy, uy Yo sabía que iba a haber estas cosas Qué buena que me traje ¿Qué pasó? ¡Socorro! ¡Socorro! Pilares, pilares Mira, bien, rampiste uno Muy bien Vale, vi otro, vi otro Eso intento, lo juro ¡Tututututututututor! Tu 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 tu... Tu 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 tu... Ok. ¡Vamosnos a auto, corre! Tenemos que dormir en la casa ... ¿Rumpiste algún asunto? Sí, veis un asunto de tus dos. Nosotras si dormimos. ¿Dónde dormisteis? En la cama de la casa ¿En qué cama? ¿De qué casa? De la casa a casa Ah... Yo no... Soy buena Yo... Yo no... Dándote un chapuzón mientras tanto ¿Dónde están tus cosas? Acá lejos La 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 la... ¡Uh! Aquí hay un spawner, quítalo Quitado Aquí está el mío, a mierda van a explotar las cosas Oye, pero hay como un buen número de spawners, ¿no? Aquí hay otro Van a explotar las cosas, socorro No No, mis cosas Pero tío, ¿pero cuántas spawners? Ya he roto como seis Sí, aquí hay otro Ay, ay, ay ¿Pero qué me está pegando? Vale, esto va mal, esto va mal, esto va mal Pero, 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 bukake, bukake, bukake Bukake No, 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 maldita sea Es que de la nada hubo un viaje de esqueletos dándome Aquí hay cosas mías, creo Otras A ver, aquí están mis cosas Si es que no me matan Si es que no me... me van a matar, me van a matar, me van a matar Bueno, menos quiero movernos un poco más, un poco hacia la entrada, un poco hacia la entrada, un poco hacia la entrada, un poco hacia la entrada A ver, voy a dejar todas mis cosas aquí, ¿vale? Voy a hacer, voy a hacer una misión suicida, ¿de acuerdo? Bueno, está haciendo lo que yo Pero, pero, no para lo que vosotros creéis ¿Y para qué? Voy a ir con una pala A quitar la arena Para descubrir los pones Vas a llorar Sí, sobre todo porque tengo una pala mierdosa No tengo una pala que pale rápido Que pale rápido Que pale rápido, ojo A ver, párense ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde vamos? Hasta ahí ¿Pero qué queréis hacer en esa isla? Recuperar unas cosas Vale, y no es mejor conseguir una buena pala, descubrir los... Ya, ¿qué se lo hicimos? Eso Están todos fueran, seguro ¿Se supone? No vi ninguno más Todavía más, todavía hay más A ver, hagamos algo para que no sea más fácil ¿Síguen? Por favor, pero me siguen Vale Espera un segundo Yo tengo una buena pala, tengo eficiencia... 10 Por las escaleras que hice Mira lo que puedo hacer No hagas eso Mira Si me tomo una poción Si me tomo una poción Tengo charnes 4 O smite 5 Puedo hacer eso ¿Ven que no se enojan? Ah Bueno, entonces te seguimos Por alguna razón esta parte de la isla me da demasiado larga Dale, te sigo, te sigo, dale, dale Tú, 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 dale, tú, dale ¿Y por qué ahora sí se cabrearon? No se cabrearon Porque debe haber un Big Man con cosas Sí Que esté Gabriel Algo que suele pasar en esta vez ¿Por qué dimos toda la vuelta? Yo no sé Yo solo seguía auto ¿Dónde está auto? Hay un Big Man tocándoles Díganme y lo mato yo Vale No Cuidado, este, este Vale, ya lo maté ¿Otro más? No No Antes que nos vean, supongo Uy Dios mío, ¿qué pasa ahí? Pero intenten matar a los bichos, no los dejen viva Vale, de acuerdo Es que por eso nos están matando ¡Ah, no, es el tuyo! Uy, uy Mierda Vale, vale, yo estoy en plan Quitando toda la arena posible No No Maten a los bichos primero ¡Mierda! Y no los van Me vieron por detrás, es muy Me vino por detrás Vale Lo único que tengo cerca son pigmans De hecho ya no me salen Bueno, aquí ya no hay bichos Solo hay pigmans Sí, yo voy a spawnear uno al lado tuyo Sí, pero justamente era el spawner Donde destruyó el spawner Que ya me quedaba Y aquí hay un pigman Auto Sígueme, sígueme donde estoy yo Porque Vale, te sigo Te sigo, te sigo, te sigo Van todos contra ti Van a matar Retirada, retirada, retirada Estratégica Vale ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ya no tengo fuerza ¡No! ¡Pum! Bueno, morí en un lugar cercano Que el pigman tiene la espada de diamante Ah, maldita sea Ahora sí valimos mierda Y el otro tiene el casco ¿En serio? No, está Olvídalo Me acaba de matar el zombie con la espada Pirris A ver Orden 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 Necesitamos sí o sí que este pigman Pero no vaya a ocurrir Mira Ahí vienen todos en fila Mierda Cierra Cierra Tengo que Cierra Ya, 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 ya ¡No! Y se fue para allá Pero me te pierdo ¿Por qué hago? ¡Ah, ah! ¡Me voy a morir! ¡Ihhh! Estoy... ¿Dónde? Me te pierdo A mí también ¿Tenías cosas? Sí, pero no me he muerto aún ¿Cómo hago? Cuidado Es el pigman ¿Y ese pigman? ¿Y el pigman? Allá Ah, y tiene la espada de diamante Eh, tenemos que hacer para que este se... Ya va Ya va, ya va Tengo una super pala Ya sé qué voy a hacer ¿Tienes la super pala? Porque... Ajá Bien Sí Vale Perfecto Y mi arco de la desesperación Necesitamos arena No necesitamos arena ¿Qué? ¿Dónde están los bichos? Ya aquí tengo el pigman con la espada Por ahí está Este es tu casco Eh... Nos falta es la más arena para... Uy Espera ¿Y este? ¿Y este porque tiene una espada de diamante también? ¿Tenías dos? No Pues El que hay que encerrar es a mi arma ¿Qué? El que tengo que... El que hay que encerrar es a mi, mira Mueve el pigman hacia aquí para que le pueda pegar Vale Lleva Espérate Ay Maldito No, no, no Tú, no, no Vamos, dame un arco Toma Pero es que te digo Hay un pigman con una espada de diamante Pensé que tienes dos Dame flechas Dame flechas Toma, toma ¿Eh? Ok ¿Qué estamos haciendo? Yo viendo como automata a esa gente No viene el de diamante No, porque está cerrado También comió No traje ¿Qué tienes? Pero bueno ¿Para cuándo esto? Ya dejo de Gracias Me hace falta Uy Queda ese ¿Desde cuándo? Se coló uno pequeño Coño Cachis ¿Estás bien? ¿Ordina? ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Se coló por el hueco de uno Porque era pequeño Este hueco de uno Este hueco es serio Está abierto Ahora dame cosas No tengo la espada No sé dónde quedó la espada Creo que fue de afuera Ah, ahí está Creo que ya se calmaron No, sigo viviendo los afúricos ¿Qué casco? Está afuera, creo Sí, está afuera Cuidado No, no, están calmados ¿Ya cerraron algún cosa? Ahí va otro No veo el casco Ahí otro atrás No veo el casco Cuidado No hay casco Yo no lo tengo Ah, míralo, está aquí Ah, pfff Pero ¿de dónde sale? Los respawnieron de normal Ahí está Estamos perdidos Bien, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el mejor arco que tenemos? Están haciendo patrulla Están buscando a ULTO Yo tengo un arco de 3 Nada más Mi arco de la desesperación Espera, estaban buscando a ULTO ¿Es decir que no están molestos con nosotros? No lo sé Mira, están pasando de nosotros ¿Quieres pico? Quiero comprobarlo No, sí, está cabreado No me pegues a mí ¿Te pegué a ti? ¿Se cabrearon? WTF Es que soy un pigman No quería decirlo Vale Rompé ese, rompé ese rápido ¿Por qué? No, no lo rompas, no lo rompas A ver ¿Van a hacer pico? Mira Mira Ah, que está por ahí ¿Por qué se coló este? Auto Estaban arriba en el pecho Hijos de eso Mierda, 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 mierda Maldita Y ya había un hueco para descararles desde arriba Auto ¿Por qué picas hacia arriba? Nunca se pica hacia arriba Bueno, al menos ya no hay bicho por aquí Pero mi cama no está ¿Se encuentra obstruida? ¿Quitasteis la cama? Porque yo la rompé ¿Por qué la rompiste? Por eso Porque es que sabía que habían cosas O sea que me usaste de experimento Eh, se han duplicado ¡Se han duplicado! ¡Ahora tenemos dos espadas! ¿Qué? ¿En serio? ¡Se duplicaron! Ayúdame, ayúdame a matarlos Ya baja Y la arena La arena No me digas que la perdimos La necesitaba Auto ¿Tuviste la espada de diamante? No ¿Tú la tienes, no? Tengo dos Iguales ¡Dos iguales! Mordi, pásame la arena Pásame la arena Mira Espérate Es lo que te estoy diciendo Creo que no son dos Creo que son tres Creo que son tres Pero algo necesitaba la arena Es lo que quiero comprobar en este instante Y esto Y eso Y eso También Y eso Son tres, les informo, no dos ¿Quién es? ¿De qué cosa? ¿De qué estás hablando? Otra espada de diamante Por supuesto ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué crees que necesitaba la arena? Porque aquí hay un pigman con una No pensarás que quería ir a la playa Mira Observa Observa con atención Que no te estaba mintiendo ¿Dónde? ¿Ves? Mira, aquí la tengo en la mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora tenemos tres espadas? ¿De diamante? ¿Y todos son un break y tres chames cuatro? Sí Aprovecha el bug Para un bug nos duplicó las espadas Yolo Aquí también dos Tengo duplicados también dos botas Y dos cascos Tengo un casco de diamante también Me encanta Dejémoslo así Y ya que todos tenemos espachetas El próximo episodio llevemosla Con fuerza Me parece bien Y matemos a los bichos de un bloque De un golpe También se nos duplicaron los cubos de agua Porque ahora tengo encima Un montón de cubos de agua Madre mía la que liamos Bugeando el mapa Arco de desesperación ¿El arco de desesperación? ¿Qué? ¿Hay dos de esos? ¿Ahora hay dos arcos de la desesperación? ¿Ahora no llevo esto? ¡Hay doble desesperación! ¡Dios mío! Armin La desesperación nos consumirá para siempre Madre mía Oye pero en el día mío Se duplicaron todos los ítems Madre mía Mira Tengo Sí Sí Mira Qué cómico A la cama que llevaba encima Se duplicó también ¿What? ¿Tuviste el lugar en donde estaba? ¿Viste el lugar secreto? No Lo pasé por la imagen por el amor autoarmin Ah es que si quito se me paga la grabación No puedo Pues ya Tienes ahí la imagen de donde conseguimos duplicaciones Vale Granja de duplicaciones Sin quererlo Sin quererlo No pero no creo porque te digo Esta espada tenía un pigman Yo creo que se duplicó en otro lado No porque esta espada está en el... no sé No sé No sé ¿Qué te digo? La tenía un pigman que lo había visto hace rato Yo creo que cuando entró el pigman aquí a este portal ¿Se duplicó el pigman? No las cosas Se duplicó el pigman Se duplicó el pigman Ah ¿Será? Bueno vamos a terminar Con nuestras Espadotas Espadotas Super chetas Super buggeadas En plan Esto No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Yo no conseguí gorrito Bueno yo no tengo arco de separación Así que Ah bueno si Es justo Pues nada Pues Esto Que queje No sé qué decir Alto bugge Alto bugge Más nada Pero tenemos tres espadotas Chetas Uy ¿Tú alcanzaste a grabar cuando te tepío a la nada? Sí Sí A mí tepío como tres veces A la nada Pues bueno ¿Algo más que tengan que agregar antes de irnos? No he hecho nada Pues nada 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 Hoy Hay que uparnos más Tranquilo que esta vez vamos a estar bien chetos ¿Qué les digo? Con esta espada Y guapados Matas a los bichos de un golpe Sin que se no Pues bueno Tocará intentarlo en el próximo capítulo Sí Más nada que decir Y si van a Free Carmen Se despide Sin nada más Adiós Chao Pero coño Tenía casi No me voy a tatuar Adiós Ya, baby, there you go ¡Let's go!